¿Dónde está? No que no lo veo, sino donde él está yo quiero estar. Aleluya. Y adoramos, Padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestro Señor, Jesucristo. Quiero vivir, quiero estar. ¿A dónde va? Nuestro Señor, Jesucristo. Nuestro camino, hermanos, es difícil, pero fiel. Porque todos, todos creemos en Él. La eternidad es nuestra fe y amor. Junto a mi Dios y junto a Él. Quiero cantar, quiero llegar para soñar y estar consciente. Y ser una aleluya. Junto a mi Dios. Quiero estar siempre en tus caminos, Señor. 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 Si, Señor. La puerta está abierta está para llegar a nuestro Señor, Jesucristo. Nuestro camino, hermanos, es difícil, pero fiel, porque todos, todos creemos en Él. La eternidad es nuestra fe y amor, junto a mi Dios, muy junto a Él. Quiero cantar, quiero llegar para soñar y estar por siempre, junto a mi Dios, junto a mi Dios. ¡Gracias por ver el video!